Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un conejo lo primero que haremos es un boceto que yo le recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir lo haremos haciendo la forma de la nariz vamos a hacer una forma de triángulo algo así, como con la punta redondeada voy a ir borrando acá un poquito así ya tendríamos la nariz vamos a bajar acá una linecita y luego vamos a hacer unas curvas a los lados de esta manera ahora vamos a hacer la formita de la cabeza vamos a bajar acá así, esta es la formita de la cabeza sentamos por aquí abajo y ahora vamos a hacer los ojos acá uno y por aquí el otro ahora vamos a hacer la forma de las orejas entonces vamos a hacer acá una curva y luego otra más grande así de pronto un poquito más larga y ahora vamos a hacer la otra orejita como doblada entonces vamos a hacer una curva así y aquí vamos a bajar una línea y luego acá otra más y aquí hacemos otra línea así entonces ya tendríamos las dos orejitas vamos ahora a hacer la forma del cuerpo para empezar vamos a hacer acá como una especie de nubecita vamos a hacer acá dos líneas así así ya tendríamos entonces como la parte de los pelitos que están debajo de la cabeza como en el cuello y ahora vamos a hacer el cuerpo vamos a sacar acá una curva así de esta manera y aquí vamos a hacer la primera pata entonces vamos a sacar acá un círculo de esta manera y luego vamos a hacer acá la otra pata así de esta manera voy a borrar la parte como de la nubecita que hicimos al principio para que se vea que la pata está por encima de esos pelitos aquí vamos a hacer los dedos del pie y por aquí vamos a hacer otra curva para tener otro piecito hacemos también dos deditos ahora vamos a hacer la cola entonces vamos a hacer como otra nube parecida a esta así y por fuera vamos a hacer otra más así y por último vamos a hacerle los bigotes vamos a hacerle dos líneas acá al lado y así entonces hemos terminado nuestro boceto ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles vamos a hacerle los que no se pueden ver vamos a hacerle los que no se pueden ver y así vamos a hacerle los que no se pueden ver y listo ahora simplemente borrando las líneas guías que hicimos con el lápiz habremos terminado nuestro dibujo de un conejo de una forma muy fácil y rápida ah 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 ah